en lo de barajar seguí los morados y me ha tocado me ha tocado eso y una mierda de gráfico siguiente oye vos muteamos pues tenemos pues rafafu que es arcángel y seguro me parece que mi hermano aunque no sea tú le dices que es y se pone el beso hasta qué sitio de mierda con esto me da miedito esto prefiero una casa me siento más seguro que no sé si yo me hago aquí la pizza un lío buscando las putas cajas y alguien puede venir a coger el antídoto que acabo de aparecer enfrente voy vamos ya está ya está esto para que servía no lo sé yo antes lo he hecho pasa por el culo y no me ha dejado ella teóricamente que será se lo enchufas y si es muere o como que para que como que para que servía sería lo tuviste usando que no 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 esto era para revivir no que revivir a su gole a vale esto es para saber si alguien es claro no supongo que si se lo enchufas se morirá o algo no pinchatelo es con el clic derecho izquierdo no se lo puedo pinchar joder en este mapa siempre me pierdo un momento yo a mí los tíos sentan las sillas durmiendo así a la bartola como joder solo me están tocando cámaras de fotos tío o sea este fotógrafo si a este paso ya tengo el equipo el ideal el ideal y cabrón de verdad y esta bolsa de falta sin voz de seda pero tengo el cachivache de rastrear los cipollas los días que más que yo no he sido yo no me consta eso lo sabe mi marido ahora por lo que es el tema de la tanda es este tema de la vida lo que está acá para lavar y son la cuenta Esa es la que nos va a aceptar nosotros La acabo de coger... No, ¿dónde? ¡No, Borja! ¡Cuidado! ¡Eso no regenera la luz! ¡Ah, no! Creía que te referías a lo que... ¡Eso! ¡Eso no ha regenerado la luz! Que es que hay unos dispositivos que lo que hacen es acortar el... ¡Vamos! ¡Hostia, hostia! ¡Qué cabrón, eh! ¡Oh! Madre mía, me están reventando, tú ¡Oh! Madre mía, a ver si no me puedo mover, tú Me están dejando... ¡Pasado! No, 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 no Vale, venga, venga, hay que lograr... ¿Pero por qué vamos juntos? Es que no sé a dónde están Hostia, qué puto lío, tío Ah, vale, 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 que están allí Bueno, 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 defiende aquello ¡Oh! ¿Pero cómo se lleva hasta ahí? ¡Qué locura! 84, aquí hay dos ¡Vamos! ¡Mierda! El 80 ¡Vamos! 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 Bueno, ¿hay sospechas? ¿De algo? ¿De alguien? Pues, alguien tiene que estar sospechando porque alguien me ha cascado un puto... ¡Joder! Pero eso ponerlo después, al que sospechéis, para verlo cuando se transforme Es lo que hice yo antes, con Vero y funcionó O sea, así se lo... Cabrón, eh... La mierda del bosque, tío Es que no se ve bien Lo de donde salga la luz Sí, donde hay las cosas Oye, los tipos estos que están en el rollo, eh... ...yuyu Eso es ¿Por qué estás gastando... ...cámaras? Pues muy sencilla, porque no valen para... ¿Cómo que no valen? Si quitan un huevo de vida ¿Qué dice? Oye, aquí todo el mundo tiene chalecos y yo no encuentro chalecos Me caguen No, yo tampoco tengo, no te preocupes Porque como estoy con el puto rastreador Cuando un chaleco antes subra, subra el kit este, no... Este era Poppy Y Poppy está bien... ¿Dónde está? ¿Qué falta por coger eso? Está bien... Está bien, está bien, está bien jugar ¿Dónde está el kit ese de mierda? Seguro que me maté Ese rapazo el cabrón Vaya hostia, mete con una... No sé si es yo con la cámara de frente No sé si es esto lo que ha sido ¡Uehh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Aquí van a morir! Hay una que defender por ahora, eh Mierda, hay una aquí Vale, me voy a pegar en ti Es que estoy por matarte, tío Ya, pues dame, dame más pruebas Ven, que te voy a hacer la prueba No, ven tú, ven tú, ven tú Te lo voy a hacer yo a ti O sea, encima tienes los cojones de amenazarme Ven, deja que te haga la prueba No, ven tú No quiero hacerse la prueba, eh No, no quiero hacerme la prueba, no Eres tú simplemente, te pillan toda la puta cara Y encima vienes vacilándome con que me quieres hacer la prueba Si, si, te has expuesto tú solo Si, si Te hemos pillado toda la cara No quería hacerse la prueba, eh, chico Te has subido a un sitio donde ni siquiera había salida para convertirte Debe quedar uno Vale, ahora si me puedo convertir Pum Pum O sea, tenéis una credibilidad con H Increíble No, no, no Pero si me habéis puesto... Ahí fue una cagada que sabíamos Yo al menos me acordaba que él había cogido la jeringuilla cuando te empezaba a acusar Aunque estaba muerto, todavía no lo había estado observando a él Pero si me habéis puesto tres localizadores, cabrones Pero, pero es que el rollo es que si, si de verdad tienes la aguja Deberías haber querido antes... Es que no sé, no sé cómo se ha usado porque yo la quería usar en ti al principio La aguja es... Aguja es extrañísimo Es para revivir solo Ah, pero entonces para qué decir que era para saber si está infectado o no No, no, la aguja es para revivir, es un antídoto Entonces no entiendo lo que dice Eleria ¿Qué tiene que ver? Eleria Ya, es raro No, pensé que era para el bicho, no para el que matan No, porque yo antes... Ah, por eso antes no me dejaba ponértela, porque tú estabas vivo Ah, no Dime He tenido muy mala suerte, porque te vi entero transformándote porque te he puesto el segundo localizador Pero ha ido a matarme, cabrón Ya por eso